Colección de moda y fiesta para compartir y disfrutar. La proximidad de las recepciones, de las fiestas y de muchos acontecimientos sociales hacen que Estela y Lourdes se esmeren con cada una de las creaciones que se ofrecen desde Sol y Luna. En imágenes, un diseño corto de satén elastizado con detalles de encajes laterales que lo hacen muy delicado. El bustier tipo corset está armado con ballenitas destacando el busto. Los aros bien vintage, además de la pulsera y anillo, ofician de muy buenos accesorios de moda. En los pies, originales sandalias altísimas con plataformas forradas en encaje y profusión de tiras de cuero, algunas con glitter. ¿Qué les parece este diseño largo de un solo hombro confeccionado en encaje elastizado, en un print floral soñado en una paleta de colores vibrantes que luce con mucha elegancia Verónica Breguens? Los aros incluyen estas flores engarzadas con piedras multicolores que se repiten en el brazalete de cuero. En los pies, botinetas de doble plataforma con capellada de red con aplicaciones de flores de cuero. Un lindo composé de verdes de buen efecto visual exhibe la falda de este vestido largo cuyo bustier de lycra, con breteles regulables muy sentador, se pone a consideración de la teleaudiencia. Los aros de base plateada ostentan piedras aurora boreal al igual que el anillo. En los pies, espléndidas sandalias con plataformas, las que se destacan las tiras de la capellada. Para el final, un diseño muy elegante. Estraples largo confeccionado en gasa sublimada en degrades de lilas. La falda está trabajada en gajos muy delicados, en tanto el bustier drapeado se enmarca con flores de encaje totalmente bordadas con lentejuelitas y perlas. Los accesorios de moda se traducen en brazalete de extra elastizado y aros colgantes con piedras aurora boreal. En los pies, zapatos boca de pez con plataforma interna con glitter. Se reciben todas las tarjetas en seis cuotas sin interés y los usuarios de naranja se benefician con 12 pagos. ¡Gracias!